¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en un nuevo videoblog Esperen que les guste Esperen que les guste Ah, otro gallo Esperen que les guste Hoy es 31 de agosto Y pues... No se enfocó Espero que les guste Hoy va a ser un día bastante genial Va a ser bastante movidito Y pues espero que me acompañen En esta nueva aventura Como ya les dije, hoy es 31 de agosto Y normalmente Ah, coño Normalmente uno come tamales Solamente los sábados Y cosas así Y en diciembre, pues obviamente Pero no comes tamales así A montón en agosto Y mi mamá decidió hacer tamales En agosto Y pues... Ay, tamal wey Ay, tamal Y que me caga Que esa luz se quede ahí Y no enfoque Y pues... Vamos a comer tamales de desayuno Le iremos a hacer unas vueltas Tenemos que... Tengo que ir a hacer unas vueltas A averiguar unas cosas Y voy a estar grabando todo el día de hoy Hasta la noche Que va a estar hoy Va a ser un buen día Bueno, pues ya Ya estamos en el mercado Estamos en el mercado Y tenemos que ir a hacer un par de compras Pero ya ando aquí con Genesis Y pues... También ando con mi mamá Solo que aquí en este lugar Como que hay... Hay como un olorcito feo ¿Va? Sí Ella viene y me dice Es el señor Es el señor Es un muchacho de ojo Que huele feo Sí Y yo... Y el señor estaba a la par de ella Y ella viene y me dice El señor de ahí es el que huele feo Y yo No, nena No tienes que decir eso Entonces ya Ahí viene mi mamá Y pues Vamos a terminar de hacer las demás cosas ¿Qué vas a hacer si te perdés? Buscando policía ¿Y qué le vas a decir al policía? Que cuente a mi familia Me perdí policía Busca a mi familia Eso es lo que tienes que decir Hola ahorita Comprando un vaso de fruta Y había una pareja que estaba comprando ropa Obviamente la mujer estaba comprando ropa Entonces ella salió a probar un pantalón Y sale afuera del local Y dice Ala, mira este pantalón está más bonito Y el chavo le dice Es el mismo que te probaste adentro Y la chavo No, le dice Es diferente Y le comienza a decir No, mira Este tiene un botón diferente Que no sé qué Un botón diferente Que no sé qué Y yo Qué raro Entonces fue súper gracioso Porque ya El chavo así Ya como la gran diablo Ya así de Ya me quiero ir Y andaba Como con tres niños Y era súper incómodo Esto me recordó El carrito de Luisillo Que le regaló El traidor de Ryan Sí, se parece Él así Que está en mejor vida Bueno pues muchachos Les voy a contar una historia Aquí va a aparecer Aquí cabal Va a aparecer Una imagen Del lugar de los hechos Hace un par de meses Yo Iba a inscribirme A mi universidad Fue a finales Fue como Noviembre Tal vez No sé No estoy muy seguro Si hace tiempo Yo iba saliendo De prácticas Y me habían dado Un nuevo teléfono Yo había tenido Un nuevo teléfono Que era el Samsung Galaxy S7 Y Iba para la U Y pues a mí No me gusta irme En el busito Porque cobran dos quetzales Entonces Vía caminando Con mi amigo Cuando íbamos ahí Hay muchas Literal Ese lugar está como Dos minutos De mi garita De la colonia Nos asaltaron Nos asaltaron Y lastimosamente A mi amigo Le robaron su teléfono Y pues a mí También me robaron El teléfono Pero cuando te asaltan Obviamente te piden Un cuchillo Van con un cuchillo Perdón O van con una pistola O algo por el estilo Y Vengo hablando de eso Y aquí está el maldito O sea Ahí está A él fue el que le robaron El teléfono Y a él fue el que le pegaron Con la pistola Así que Que coincidencia ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? ¿Gustan verlos? Y esa fue la historia Y A pesar de Varios Desacuerdos Varios problemas Y varias cosas Que tuvimos que solucionar Vamos al evento De la noche Ya no les grabé más Porque Pues O sea Era comer Preparar Y ya Pues no era la gran cosa Entonces Se pone lo bueno Ahorita voy Y me voy a encontrar Con mi amigo Alas Que gran desmadre era O sea En serio Saremos un gran desmadre Cuando vaya en el Uber Ya yo Les Les voy a contar En realidad Cómo fue que pasó Sando Así que nos vamos Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente canción quiero que todo el mundo encienda la linterna de su celular, por favor. Para la que viene, para la que viene. ¡Y está listo! ¡Gracias! 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 Y es un gusto ver a Carl Núñez triunfar cada vez más. Y como te lo dije arriba, esto que está aquí hoy es el logro de él. Y un fuerte aplauso para Carl Núñez, por favor, que está arriba. ¡Gracias! 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 Ok, 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 ok. Va a seguir creciendo cuando todos nos apoyemos y dejemos de tirar la mierda y opacando el trabajo de cada quien. Sí. Esto es apoyo de hoy, Chaco. Gracias. ¡Está listo! ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡No! 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 ¡ Bueno muchachos, ahorita estamos tomando un descanso, el acompañante de hoy a huevos, la verdad está en todo el evento, pero pues hizo falta Britannia huevos, pero si miras esto a Britannia, pa que putas, y está en todo, después sigue CAR, GO! Hey, antes no sabía si hablar antes de subirla verdad, pero quiero compartirles un poco de lo nuevo que he estado trabajando, donde íbamos a compartir directo de nueva música, este es mi nuevo EP, se llama CODE, que significa oro, y esto si es oro, ¡todas manos arriba! Música 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 Y así culminó mi día de hoy, en realidad ya es el siguiente día, ya es domingo, ya no es sábado, pero bueno, estuvo bastante bien, la verdad me la pasaste bien en el concierto, a pesar de que ya no iba a ir, tuve bastantes ahí, pues algunos inconvenientes, estuve a punto de vender las entradas, pues me dijeron animate, vamos, o sea, yo va, animámonos, y la verdad estuve en todo, estuve en todo, estuve en todo el evento, y pues es un claro ejemplo que Guatemala tiene talento, tiene talento y deberíamos de aprovecharlo, así que nada, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, hasta el final de este videoblog y parte de la aventura de un concierto, así que gracias mucho, nos vemos en el siguiente video, miren mi grano.